Ya se han dado a conocer cuáles son los bares y restaurantes sevillanos ganadores de los premios Gourmet 2018. Un total de 12 establecimientos divididos en seis categorías distintas que han sido seleccionados, la mitad de ellos por un jurado profesional y la otra mitad por el público, a través de sus votaciones en Internet. En esta segunda modalidad tenemos que destacar que, una vez más, el restaurante Palacigo Manolo Mayo se encuentra entre los lugares que más gusta al público en general, para disfrutar de un buen plato y una excelente velada gastronómica. Así ha sido reconocido por los muchos internautas que, a través de sus votaciones, han considerado a Manolo Mayo como el segundo mejor establecimiento de la provincia de Sevilla. Los otros dos galardones en esta categoría han sido para Besana Tapas en Utrera, en primer lugar, y Casa Rufino en Umbrete, que ha quedado como el tercer mejor establecimiento de la provincia. Estos premios tienen como objetivo reconocer tanto la gastronomía de corte tradicional, que sigue defendiendo una buena parte de la hostelería local, como las nuevas tendencias que entran con fuerza en la amplia oferta culinaria que ofrece la ciudad. También hay lugar para reconocer el trabajo que realiza el sector en el resto de la provincia y para rendir homenaje a los que acaban de emprender su aventura en los fogones con un nuevo establecimiento.